¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, pues hoy cumplimos 33 años desde que llegó el huracán Gilbert a la península de Yucatán, muchos lo habrán vivido, de hecho en lo personal este ciclón fue el que hizo que yo me empezara a interesar por la meteorología desde niño al verano. La destrucción, la fuerza, la naturaleza y me hizo pensar, pues ¿por qué se formarán? ¿por qué se darán estos fenómenos meteorológicos? Y al final pues estamos aquí, ahorita les voy a explicar qué fue lo que tuvimos con este huracán, que de hecho es el huracán del siglo XX, como se le llamó, los huracanes más intensos que han habido en el Atlántico, los más intensos que han llegado a la península de Yucatán. Gilbert fue el segundo huracán más, o es el segundo huracán más intenso que se ha formado en el Atlántico después de Wilma, con vientos de 296 kilómetros por hora, un huracán categoría 5 en la escala Zappersimson y una presión mínima central de 888 hectopascales. Aquí tenemos cómo se formó este ciclón tropical, cómo avanzó, inició como inician muchos, como una depresión tropical llegando a las islas Antillas Menores, la depresión tropical número 218 de septiembre de 1988, fue avanzando en el Caribe y ya en el Caribe se convirtió en la tormenta tropical Gilbert, nadie se imaginaba qué iba a hacer, hasta dónde iba a llegar, después para eso fue para el 9 de septiembre, después ya para el 10 de septiembre, era un huracán categoría 3 en escala Zappersimson y ya estaba aproximándose a la isla de Jamaica, donde impactó y también generó muchos daños y para las 8 de la mañana del 14 de septiembre de 1988, Gilbert llegaba a la isla de Cozumel con un huracán categoría 5, con vientos cercanos a los 290 kilómetros por hora, con rachos más fuertes, después cruzaría horas más tarde Playa del Carmen y llegaría incluso hasta Yucatán como un huracán categoría 5 todavía, ya para más tarde llegaría a Tizimín y la zona centro del estado de Yucatán como categoría 4, vientos de hasta 240 kilómetros por hora y saldría alrededor de las 7 de la noche entre Telchac y Progreso como un huracán categoría 3, para después irse hacia Tamaulipas y Nuevo León, a su paso pues la gente que lo vivió, incluyéndome pues vimos toda la destrucción que llegó a generar este huracán del siglo XX, aquí tenemos una imagen de satélite remasterizada de lo que fue el huracán Gilbert, vean ustedes como va avanzando, se va creciendo, va creciendo cada vez más convirtiéndose en un monstruo conforme pasó todo el Caribe, de hecho con un diámetro superior a 1200 kilómetros, impacta la península, después se mueve hacia el Golfo de México y hacia el noreste de nuestro país, pues vemos que pues la verdad que uno de los huracanes más destructores y más intensos en Cuba, de hecho se le llama el huracán asesino, y pues dejó historia en toda la región y hablando de esto pues les invito a escribirnos, a enviarnos sus comentarios, sus remembranzas, lo que vivieron, si llegaron a vivir este ciclón tropical que fue tan destructivo, para que todos aprendamos de lo que fue, de la historia de este huracán Gilbert, el huracán del siglo XX. Este es mi deporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayap, pinta con confianza, pinta con berel, dinero inmediato, tu aliado efectivo. ¡Gracias!